Hola a todos, saludos aquí desde el tránsito del parque, del tránsito, pues miren, iniciando otro video más, gracias a Dios, verdad, aquí los encontramos con don David, verdad, Gaitán, él es más conocido por piño, verdad, él antes que jugábamos, bueno, hoy ya no juego yo, verdad, más antes que jugaba, él los pitaba en la golondrina, y pitaba creo en el Cruz Azul, no sé, todos lados, allí el Bolívar, no sé si voy a pitar allí, por allí, por Bolívar, pero él es bien conocido, verdad, porque más antes andaba en los partidos, él, verdad, con el Cruz Azul, allí todos los equipos de aquí de la zona de San Rafael Oriente, así es que aquí estamos con él, que él acá anda pidiendo, verdad, este, en el tránsito, viene a pedir él, miren, ahí está, miren, anda pidiendo con una tacita, y cuánto ha recogido, 20 centavos, 20 centavos ha recogido, miren, pues miren, algún llamado que quiera hacer usted allí a las personas que vean este video, que lo conocen allí a usted, sí, 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 en esta hora, baje de la mascarilla para que lo oigan, en esta hora le doy gracias a Dios, y primeramente a Dios, y después a los amigos, que van a ver este video, y ahorita le voy solicitando una ayuda de amor al buen corazón, de una silla, y de una ofrenda para comprar la medicina, y para, y para una casita que no tengo donde vivir también, son tres cosas que les pido en el nombre del Señor Jesucristo, una ayuda para comprar la medicina, otra para una silla de ruedas, y una casa, una casita que no tengo donde vivir, me dan donde que haga una casa, pero le solicito tres ayudas, y, y el buen corazón, yo sé que Dios me le va a tocar el corazón, y, y me van a ayudar, en el nombre del Señor Jesucristo, los va a bendecir también, porque los de arriba viene lo bueno, Dios bendice el dedo alegre, Dios los va a cuidar, y Dios los va a bendecir, y Dios los va a proteger con su sangre bendita, y yo aquí ando pidiendo en el tránsito, y San Rafael, una, una ofrenda de amor, porque no tengo quien me ayude, solamente las amistades, y Dios, entonces, yo pintaba antes en el Cruz Azul, y en la Golondrina pintaba también, pero hoy por mi situación, que estoy inválido, sin una canilla, ya no pito ni tampoco es algo, ganarme la vida como antes, como antes, pero, yo le solicito una ayuda de amor, y, porque ya para mañana, y esta semana que estamos, y en la medicina, y no tengo el dinero para comprarla, y, y ni la ría de rueda, ya tampoco, ya no me sirve, y, ya no sirve la ría, y la, la lona, ya la ría, ya no me han dado las doce, y, este, ya se le cayó el ule, verdad, si, 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 y entonces, yo le pido una ayuda de amor, yo vivo, vivo en Cantona, Santa Clara, Caserillo, Chávez Quintanilla, y... ¿Usted vive específicamente a dónde? Chávez Quintanilla. ¿Cacerillo Chávez Quintanilla, o cómo? Sí, Chávez Quintanilla, a dónde está el tanque del agua potable de Santa Clara. ¿El tanque de agua potable de Santa Clara? De Santa Clara. ¿Allí vive usted? Allí vivo yo, Chávez Quintanilla, a dónde está el tanque del agua potable de Santa Clara. De Santa Clara. Sí. Allí vivo, y le, y primeramente Dios, que Dios me los va a ayudar, del buen corazón, que le solicito una ayuda de amor. Sí, ¿verdad? Y... Para tres cosas, para una caseta, una silla de ruedas, o una ofrenda para comprar la medicina, porque no tengo, para comprarla esta semana que viene. Pero, primeramente Dios, con la ayuda de Dios, y con la ayuda de ustedes, amigos, me van a ceder la ayuda, primeramente Dios, y que Dios me los bendiga. Primero Dios, ¿verdad? Haga ayuda, ¿verdad? Cuando vean este video aquí, de nuestro amigo, le voy a decir su apodo porque era bien conocido antes, ¿verdad? Piño. Por Piño, él pitaba en todas las canchas de allá, San Rafael Oriente, Cruz Azul. Y da el número también. Sí, vamos a dejar su número y mi número allí. Así es que, si alguna persona, más de alguna, ¿verdad? Vea el video, pues, y quiere ayudar, pues ahí vamos a dejar los números de él y el mío, para ver si hay alguna ayuda, ¿verdad? Económica, pues, o no sé, allí, ¿verdad? Las personas que van a ver el video, con qué ellos pueden ayudar, ¿verdad? Él solicita, dice que la silla de ruedas ya no le sirve, no jule, ya se le cayeron, ¿verdad? ¿Y él paga el carro usted o cómo hace para venirse para acá? Una señora me lo paga. ¿Una señora le paga el carro para venirse para acá? Sí, una señora me lo paga. Sí. ¿Usted viene todos los días al tránsito, no? O así, ¿cuándo puede? Vaya, vengo día a día al tránsito y a ver, estoy en San Rafael, ayer tú vienes en Rafael. ¿Ayer tú en San Rafael? Sí. Sí. Mira, por medio del número me ha contactado en qué posición estoy. Sí, claro, bueno, él como dice, mire, perdón, una pregunta. ¿Dónde usted vive, es propio, es ajeno o...? Porque vaya, allí si pueden, pueden colegirme un pedacito de tierra o una caseta, mucho menos No, vaya, a ver si las personas preguntan si es propio por si se puede hacer la caseta o no, a veces no ajeno, a veces la gente no da lugar en construir, por eso a veces la gente pregunta, ¿verdad? Pero allí sí me dan lugar a mí. ¿Le dan lugar? Sí, me dan lugar porque es tía Milla la señora. Vaya. Es tía Milla. Oh, tía suya. Ya me dijo ella que sí. Sí. Ella lo tiene allí. Sí, sí. Porque ella me da lugar y ya me dijo. ¿Y esta silla de ruedas cuánto tiempo tiene de andarla? Tengo año y medio. ¿Año y medio? Ya se le cayeron los jules, ¿verdad? Sí, sí. Miren, pues ahí están los jules ya, miren. Ya no les sirve la silla de ruedas acá a nuestro amigo, ¿verdad? David, más conocido por Piño. Mire, ahí anda él sus cositas, miren. Tal vez que alguna persona le regala de buen corazón, ¿verdad? Alguien que le quiera ayudar allí con algo, qué sé yo, ¿verdad? No sé por qué uno no puede decir qué, ¿verdad? Pero lo que haya voluntad de aquella persona en poder ayudar, ¿verdad? Más se lo agradece Dios, ¿verdad? Más recibirá de Dios, ¿verdad? Sí. Pero... Bueno, mire, perdón. Este... Esa medicina, ¿para qué es? ¿Para qué enfermedad tiene usted? Vaya, la medicina que yo compro es para... Porque tengo muy espesa la sangre. Y cuando la tengo muy espesa, me agarran mordida en las canillas, en todo el cuerpo. Ajá. Porque cuando la sangre está espesa, me agarran mordida, y mordida, y mordida, y no aguanto. Y me quedo llorando, pues, de la gran mordida. Y entonces para eso es la medicina que me venden, para adelgazar más la sangre. Porque esas son las mordidas que me dan. Y para la... Para... Para esas otras cosas también, para los alimentos, las vitaminas que me da el doctor también. ¿Le dejan vitaminas? Me dejan vitaminas que valen... De 15 dólares para arriba, y me dan hasta 3 o 2. Sí. Y de allí para allá, tengo que reunir los 100 dólares, Para comprar todas esas cosas para... Las vitaminas y los otros que me dan los medicamentos. Sí. Y todo eso. Eh... Yo les digo, en el nombre del Señor Jesucristo, una ayuda económica. Porque no tengo quien... Eh... Quien me ayude, no tengo quien. Entonces yo les digo, una ayuda de amor. Para comprar la silla de ruedas. Porque ya no tengo... Cómo poderme... Para andar cogiendo la silla. Sí. Y todo. Entonces les... Les pido una ayuda y amor para la silla... La silla de ruedas. Y para los... Para... Para el medicamento. Y para alguna... Para alguna otra cosita que usted necesite, ¿verdad? Alguna cosita que yo no necesite, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero... Porque... Casi en el sitio donde estoy, el diadobe ya me está cayendo también. Sí. Y... Y... Y me mojo. A veces me mojo. Porque hay una rotadura que... Que botella y me mojo. Sí. Entonces... Eh... Yo primeramente a Dios le pido la ayuda económicamente para la silla y para los... Para las vitaminas. Usted solicita ayuda más para la silla, ¿verdad? Para la silla también. Para moverse bien, ¿verdad? Sí. Para comprar el medicamento... Para que... Tengo la cita... Los trece. A donde el doctor que voy. Los trece va a la cita. Sí. Voy a los trece a la cita San Miguel. Debo de tener ciento cincuenta dólares. Los cien del doctor y los cincuenta del pasaje. Pero, ¿y cómo los reúne usted? ¿Le colaboran cuando viene a solicitar ayuda acá con los... Con los... Le dan, ¿verdad? Sí, sí. Eh... Pero no siempre, ¿verdad? No siempre. No siempre le colaboran, ¿verdad? Cuando andas, ¿verdad? Sí. A los dos meses, a los tres meses me ayudan. Pero gracias a Dios que me ayudan. Sí. Me dan alguna cosita. No es bastante, pero mis cinco, mis seis pesos me los dan. Ah, qué bueno, miren. Gracias a Dios, ¿verdad? Que esas personas le ayudan, ¿verdad? Sí. Que sea con cinco dólares, ¿verdad? Pero nadie los da, ¿verdad? Y es algo, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? De buen corazón a esas personas, miren. Sí. Y como lo dijimos al principio del video, él solo veinte centavos ha recogido. Mira, ahí está, miren. Así es que él, como dice, ¿verdad? Lo que más solicita es la silla de ruedas, pues, o alguien de buen corazón que le ayude económicamente con algo, ¿verdad? De dinero, como dice él, ¿verdad? Por sus gatos que tiene él en medicina, pues, oyeron del doctor. Y la comida, ¿verdad? Como dice él. Sí, pues, no es fácil. ¿Verdad? Estar así. Estar uno incapacitado, ¿verdad? No poderse mover del pie. Y enseña del turquito de la camilla también. ¿Pueden? Enseña del turquito de la camilla también. Sí, no. Es que ahí se puede observar. Sí. Ahí se ve, ¿verdad? Que a él le falta su pie. Está incapacitado, así como está él, ¿verdad? No se puede mover por sí solo, ¿verdad? O a usted lo vienen a dejar siempre, siempre, ¿verdad? Sí. Una señora me lo paga el... Se lo paga, ¿verdad? Pero lo bajan, ¿verdad? Sí. Porque usted solo no puede. Me bajan. Me bajan. Lo bajan, perdón. Sí, sí. Así es que, mire, él como dice, ¿verdad? Lo que solicita es ayuda allí. O la silla de ruedas, ¿verdad? Alguien de buen corazón que le quiera brindar ayuda, pues, ahí lo puede hacer a través de este video que va a ver. Para ver si tiene alguna ayuda él, ¿verdad? Sí. Primero Dios que la haiga, ¿verdad? Que alguna persona de buen corazón se conmueva con este caso de nuestro amigo, ¿verdad? Miguel me dijo, ¿verdad? David. David, perdón. David, yo como solo por piño lo conozco. Sí. Cuando jugábamos en las canchas antes, ¿verdad? Que venía a pitar solo por piño. Sí. Solo piño, dígale. Sí, solo piño. Yo no, no, su nombre nunca lo conocí por su nombre, solo piño. Sí. Así es que él es bien conocido acá en todas las zonas de San Rafael Oriente por piño, ¿verdad? Sí. Y aquí los leemos también porque venía más antes a pitar acá la bolondrina, ¿verdad? Con el Cruz Azul. También. Sí, sí, yo me recuerdo cuando jugaba más antes. Yo ya no juego, ¿verdad? Por ciertas cosas que me pasaron en los pies que no aguanto y pues ahí acá andamos. Miren, gracias a Dios, ¿verdad? Que los tiene alentaditos Dios. Sí. Otro día más de vida, ¿verdad? Y aquí platicando con nuestro amigo piño, como dice él, ¿verdad? Pues mire, aquí le voy a dar dos dólares yo porque no ando mucho hoy. Vaya, vaya. Pues ahí le doy dos dólares, en algo le van a servir porque pues a veces uno no puede, ¿verdad? Sí, uno no puede por veces, ¿verdad? Y pero en algo le van a servir, primero Dios. Primero Dios. Y las personas, como lo dije, que se quieran sumar a esta causa de ayuda acá con nuestro amigo piño lo puede hacer. Allí, ¿verdad? A través del canal. Ya vamos a dejar el número de él que dice él que quiere que dé su número. Pues ahí lo vamos a dejar también. Y mi número que siempre queda en pantalla ahí, ¿verdad? Allí mi número de WhatsApp. Allí le pueden comunicar conmigo también, ¿verdad? Así es que algunas palabras que quiera decir usted para finalizar este video, don Piño, algo allí, para dejar su número ya de último. Yo les digo en el nombre del Señor Jesucristo que primeramente Dios y después los amigos, lo que les digo que en el nombre del Señor Jesucristo los amo y los quiero en el nombre del Señor Jesucristo, que algún día vamos a ser un pueblo de Dios también como hermano y espero que Dios me los guarde y que me los bendiga en el trabajo a cada amistad y que Dios me los corra y que me los bendiga y que la sangre bendita del Cordero que los guarde a donde ellos anden y que Dios me los bendiga. Y mi número, mi número del telefonito de Dios que ando es sesenta y uno, setenta, diecisiete, sesenta y cinco. El otro número de los dos... Repítalo de nuevo nuevamente. Sesenta y uno, setenta, diecisiete, sesenta y cinco. Y el otro número es... Porque los dos andan en el mismo número, en el mismo telefonito. El otro es setenta y uno, ochenta y siete, veinticuatro, cincuenta y uno. Bueno, esos números se pueden comunicar con él o si no, pues como lo dije, ahí dejo yo también mi número. Cualquier número se pueden comunicar por alguna ayuda que quieran hacer acá al canal, ¿verdad? Con él, ¿verdad? Con esta persona que está discapacitada. Pues ahí se puede ver, miren, que él está discapacitado, ¿verdad? Así es que... Pues allí les dejamos estas imágenes, miren. Con hacido de rueda de él, que ya no mucho, ¿verdad? Ya se le cayó el plástico, miren, ahí se ve. Sí, ya no mucho, ¿verdad? Así es que... Miren, él ahí, pues... Ahí subimos unas imágenes, ¿verdad? Un video anterior, pasado, ¿verdad? Que le tomé una foto, un poquito, ¿verdad? Un video pequeñito que no lo pude subir, pero ahorita sí, ¿verdad? Miren, aquí está, miren. Ya no le sirve a él así de rueda, ¿verdad? Ya no. Ya está en mal estado. Sí. Así es que... Bueno, como dice él, ¿verdad? Allí, primero Dios, hay una clase de ayuda, sea como sea, ¿verdad? Económicamente o de otra clase, ¿verdad? Pero primero Dios se le ayude. Y pues, como dice él, que Dios los bendiga. Y gracias a todos por ver los videos allí. Por tomarse ese tiempo en verlos, ¿verdad? Y... Allí no olviden buscarme, ¿verdad? Como el buen samaritano de la bolondrina. En la página en Facebook y el número que dejo yo allí de mi WhatsApp, ¿verdad? Saludos a todos allá, ¿verdad? A todos en general. Muchas gracias por estar pendiente de los videos. Gracias.